hola qué tal mis amigos una vez más aquí su amigo carvajal plomen saludándolos hoy en este día mis amigos les quiero mostrar aquí estas mangueras así como pueden ver mis amigos el motivo de que estamos haciendo esta vídeo es porque nos han estado preguntando que si estas mangueras llevan sellador y teflón si en muchas ocasiones mis amigos hemos mirado de que han conectado este tipo de mangas mangueritas si con las válvulas de paso miren con las válvulas de cierre o ingostar no sé cómo usted le quiera llamar así como pueden ver hemos mirado en muchas ocasiones también que lo conectan y también le ponen lo que es el teflón y también le han agregado sellador si ese es un error mis amigos porque porque para empezar miren todos este tipo de manguera como pueden ver esta manguera es especialmente para un este para una taza de baño como les acabo de mencionar aquí tengo otras medidas también que son para que son para otro tipo de llaves por ejemplo para baños para lavamanos para cocina como pueden ver mis amigos aquí también tengo una que es exclusivamente para para el dishwasher si para lavaplatos y todos mis amigos lo recomendable de aquí mis amigos es de que este tipo de mangueras no llevan lo que es el teflón y tampoco llevan sellador sí porque mis amigos no llevan porque como pueden ver miren todos este tipo de mangueras tienen un empaque acá adentro si tienen un empaque que eso es lo que permite que bloquear el agua para que el agua no traspase y tenga fugas y como pueden ver es simplemente esto es un este que es una es una rosca si miren esto gira completamente y el empaque mis amigos ya lo tiene acá adentro sí y esto lo encontramos mis amigos en los dos lados como pueden ver aquí también tiene el empaque sí entonces mis amigos esto ya no lleva ni sellador ni teflón ahora como pueden ver acá ya tengo otras medidas diferentes y si miramos mis amigos lo mismo aquí se miran los empaques que ya tienen agregados mire así si ahora cuando nosotros vamos a ocupar lo que es el teflón y el sellador vamos a ocupar únicamente mis amigos si estamos ocupando mangueras ya usadas por ejemplo esta si por ejemplo esta miramos que aquí el empaque ya está bastante gastado es cuando necesitamos ponerle un poquito de de lo que es el teflón sí para evitar fugas de agua sí pero por lo regular mis amigos mientras usted use unas mangueras nuevas no tiene por qué echarle ni teflón y sellador sí y otra de las cosas mis amigos bien importante que cuando usted va a conectar por ejemplo esta manguera si por ejemplo esta manguera que es de este lado es de media si del otro lado este es de 38 si usted va a conectar sin importar cualquier lado que sea como este caso miren así sin importar de qué lado usted va a conectar tenga en cuenta mis amigos de no apretar tanto esto sí lógicamente que aquí lo agarramos con una pinza o con una llave lo que usted pueda pero mis amigos esto es bien bien importante de no apretar tanto este lado sí porque mis amigos en ocasiones lo apretan tanto tanto lo apretan que el mismo fierro del tubo empieza a dañar lo que es el empaque sí entonces mis amigos esto no necesita tanta fuerza porque porque el empaque a veces son un poco débiles los empaques sí por eso es que no necesitan mucha fuerza a la hora de conectar sí ahora cuando usted conecta y le pone mucha 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 fuerza que es lo que pasa mis amigos de que se empieza a torcer el empaque sí y luego si usted está conectando la manguera en algunas pipas viejas por ejemplo qué es lo que pasa mis amigos que a veces la punta de lo que son las pipas ya está bastante dañado sí y qué es lo que pasa que al apretar mucho va a dañar lo que es el empaque nuevo sí entonces es bien importante mis amigos de que si usted va a utilizar este tipo de mangueras de que no le ponga teflón y no le ponga sellador porque porque al mismo tiempo el teflón lo que va a hacer el teflón es de que va a dañar el empaque si va a dañar el empaque o simplemente no es para que no es para que lleve el teflón y sellador sí así es que mis amigos esto es una pequeña vídeo porque nos han estado preguntando nuestra en nuestro canal preguntándonos que si es necesario que lleve teflón y sellador pero mis amigos de verdad que no es necesario si ahora si usted va a reemplazar algún tipo de mangueras siempre es necesario reemplazar también lo que es la parte dañada si usted mira el tubo un poco dañado es necesario reemplazar para que para que no le dañe aquí el este la punta así para que no le dañe el empaque de la manguera y con el tiempo empieza a tener fugas de agua así es que mis amigos espero poder ayudarles en este vídeo gracias por seguir nuestro canal recuerde carvajal plomín saludándolos y recuerde que estamos subiendo vídeos cada semana